Vamos a cambiar la contraseña en nuestra red wifi en menos de tres minutos con el móvil. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro router, darle la vuelta y hacer una foto a la parte trasera. Ahí va la dirección de acceso, la contraseña y las diferentes redes wifi que tenemos. Así que vamos a acceder. Ahí veis la IP, la IP de acceso la pondrá en la parte trasera. La mía es la que pone ahí, cada uno tendrá la suya. Así que voy al navegador y escribo mi IP de acceso, que en este caso es 192.168.18.1. Pero cada uno puede tener una diferente. Por lo general es 192.1.68.1.1.1. Y accedemos y nos pedirá un usuario y una contraseña. Lo vemos ahí puesto. Username y la password. Así que accedemos con esos datos, los ponemos y a continuación tendremos acceso total a nuestro router. Cada router es un mundo, pero por lo general se hace de esta manera. Y lo que tenemos que hacer una vez accedido es entrar, digamos, a lo que viene siendo la configuración wifi. Tener en cuenta que tenemos dos redes wifi y si queremos cambiar las contraseñas, deberemos de cambiarla a las dos redes wifi. En este caso tenemos una de 5G y de 2G. Así que como veis vamos a la sección de avanzado y ahí tendréis acceso a las redes wifi. En este caso estamos en la 5G, cambiaremos la contraseña que nosotros queramos. Y una vez finalizada la contraseña que hemos querido, muy importante darle a aplicar. Después tendremos que hacer lo mismo con la siguiente red wifi, si tenemos varias. En este caso la de 2G. Seleccionamos y cambiamos la contraseña. Acordaros siempre de aplicar. Una vez que apliquéis, os sacará de la red wifi conectada, porque como ya no tenéis puesta la contraseña en el móvil, os sacará. Tendréis que volver a conectaros a la red wifi y volver a conectar poniendo la contraseña que habéis cambiado. Así que es muy fácil, se hace súper sencillo. Y en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo limitar el acceso a vuestra red wifi a determinados dispositivos, aunque conozcan la clave del wifi, ya que lo que vamos a hacer es banear determinadas MAC para que no tengan acceso, aunque conozcan la IP. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente partida.